En la Palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí y para toda la humanidad, el Evangelio de Jesucristo. Un mensaje para ti, todas las semanas en este canal de Radiodifusión Cristiano Luz a las Naciones, un estudio expositivo de la Palabra de Dios, edificando sobre el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Que Dios os bendiga y edifique a través de su Palabra. Certeza, yo sé que mi Cristo vive, certeza, para Él no hay nada imposible, certeza, es la razón, la existencia, certeza, certeza, es el alfa y omega, el amor de Dios. Un placer saludar de nuevo a los oyentes de Radio Luz a las Naciones desde nuestra programación titulada Un mensaje para ti, una emisión, un espacio cristiano, donde tratamos de edificar a nuestros oyentes a través de la predicación y del estudio de la Palabra de Dios. Estamos estudiando hace algún tiempo, para aquellos que se unen por primera vez a este espacio, y para aquellos que habitualmente lo escuchan, la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, la primera epístola de las tres mayores, escrita en el año 55 d.C., en su tercer viaje misionero desde Efes. Hemos tratado de extraer el significado de los textos y los contextos en una manera minuciosa, en una manera literal, gramatical y, por supuesto, y principalmente espiritual, bajo la luz del Espíritu Santo. Vamos a iniciar nuestra lectura de hoy para pararnos en el versículo donde lo dejamos en el último programa para poder continuar en el día de hoy. Dice así, en su salutación, que la tenemos entre los versículos 1 y 3, Pablo, nombre romano, del apóstol, llamado. Aquí tenemos, evidentemente, el verbo caleo, que es el verbo llamar en el Nuevo Testamento, es un verbo griego. Dice, a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sostenes. Bueno, estuvimos ya en otros programas enseñando y aprendiendo de la profundidad del verbo caleo, con sus formas adjetivadas y sustantivadas, cletos y klesis, llamado y llamamiento. Y, evidentemente, hemos enfatizado en el genitivo de posesión que este apostolado tenía un propietario que era Jesucristo y, evidentemente, tenía un origen y tenía una causa que era la voluntad de Dios. La gracia que soberana y libremente llama a los hombres a la salvación y, evidentemente, comisiona a los hombres para el ministerio. Y el hermano Sostenes, un principal también de esta iglesia, con el que el apóstol Pablo refuerza las palabras que él quiere trasladar en esta carta exhortativa a los problemas que la iglesia estaba viviendo. Los destinatarios, la iglesia de Dios, que está en Corinto, aquí podemos ver, en cierta manera, estas dos direcciones en cuanto al término eclesia, que es el término griego para nuestro vocablo iglesia. Su significado es llamada aparte, llamada de algún lugar para poder reunirse. Y podemos ver, primeramente, la ubicación física de esta iglesia, que es en la ciudad de Corinto, y a la vez también la ubicación espiritual de esta iglesia, que se reconoce por aquellos que han sido bautizados por un espíritu en el cuerpo de Cristo. Aquellos que por el mismo espíritu, el Espíritu Santo, fueron introducidos al cuerpo de Cristo. Primera epístola, el apóstol Pablo a Corintios, capítulo 12, versículo 13. O sea, en esta misma que estamos estudiando, viene el versículo del cual les acabo de citar. A los santificados, evidentemente, son estos, aquellos que se ubican espiritualmente en Cristo Jesús, que han sido transformados, que han sido trasladados de un reino de tinieblas al reino de luz. Entonces, vemos de nuevo el verbo caleo, llamados a ser santos, y aquí volvemos a encontrarnos con ese todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Por lo tanto, aquí la idea de la iglesia la encontramos, bueno, expresada en lo que es la iglesia como el cuerpo místico de Jesucristo, aquella que está formada con los santos de todos los tiempos, los que hoy viven, aquellos que vivieron y durmieron y están esperando la resurrección de los justos. Y, evidentemente, también los diferentes lugares que en una forma limpia, en una doctrina sana, también, pues, comparten la comunión con Dios a través del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Concluye la salutación, pues, con el mejor deseo del apóstol, gracia y paz a la iglesia de Dios, de parte del Dios Padre, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ya nos introducimos a la acción de gracias para llevarnos hasta el versículo 9. Y ya en el versículo 10, como hemos dicho en otros programas, ya entramos de lleno, sí, en la razón por la que el apóstol escribe a esta iglesia. Primeramente, fundamenta la autoridad sobre su apostolado, dirige, evidentemente, su carta a esta iglesia, que son los receptores, y le recuerda la gracia recibida y quienes son en Cristo Jesús para llevar a cabo el comunicado por el cual el apóstol escribe. Y que esperamos entrar en sucesivos programas. Entonces, Él da gracias, aquí, el sujeto principal y activo de estas oraciones es el Dios Padre, que ha bendecido a esta iglesia con su gracia. Siempre recordamos el término jaris, que es el término que el Nuevo Testamento usa para la palabra gracia, en su principal significado, que está muy relacionado con los términos también del Viejo Testamento, que es el término hebreo chen y el término hebreo yaset, que hablan de gracia y misericordia. Sabemos que esta palabra gracia en el Antiguo Testamento, por primera vez la encontramos en el capítulo 6 de Génesis, verso 8, donde claramente nos enseña que un hombre halló gracia ante los ojos de Dios. Entonces, siempre la gracia se define como una simpatía, un favor, una condescendencia, una inclinación de Dios hacia el ser humano, absolutamente fundamentado en la voluntad libre y soberana de Dios, no en el merecimiento que los hombres tienen para ser objetos de su gracia. La palabra gracia, en el Nuevo Testamento, aparece 164 veces y hay dos veces que aparece en una forma muy especial, que es Lucas 1.28, cuando el ángel habla con María y también cuando el propio apóstol Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 1.26. Cuando el ángel le dice muy favorecida, ahí tenemos el término quejaritomené, que quiere decir muy agraciada. Y en Efesios 1.6 nos encontramos con el término en el cual dice fuimos aceptos en el amado, fuimos agraciados en el amado. Esos dos términos únicamente aparecen en el Nuevo Testamento esas dos veces y expresan en una forma amplia el concepto de la gracia. Pablo dice, después de enseñarnos la elección y el amor en el cual fuimos adoptados como hijos por medio de Jesucristo, por la libre y soberana voluntad de Dios, el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de su gloria, de su gracia, de la gloria de su gracia, en la cual fuimos aceptos en el amado. Entonces podemos ver como la idea de la gracia, tanto en el contexto veto testamentario, en sus idiomas arameo y hebreo, como en el contexto del Nuevo Testamento, en el idioma griego, la raíz, el sentido, la intención de la palabra, es la misma. Podemos ver como el propio Moisés fue alguien que percibió y comprendió y a quien Dios se reveló como el Dios de toda misericordia y de toda verdad. Por lo tanto, la idea de la gracia está siempre implícita y presente a lo largo de todo el hilo del pensamiento escritural. Es muy curioso saber y recordar que en la construcción del tabernáculo sabemos que los dos muebles que formaban el principio y el final de todo lo que el tabernáculo era, que era un tipo de Jesucristo en toda la amplitud de su ministerio. El primer mueble que encontramos en esa puerta es el altar, el altar del sacrificio. Y el último mueble que encontramos era el que ocupaba el lugar santísimo, esa habitación que únicamente contenía el arca del pacto y el propiciatorio con los dos querubines. Y sabemos perfectamente que la altura del propiciatorio y la altura de la rejilla del altar era exactamente la misma. Por lo tanto, la verdad con la que el pecado es tratado tiene la misma envergadura que la propia gracia que perdona el pecado a través del sacrificio. Por lo tanto, el concepto gracia que hoy no es el programa o el momento, el tiempo para poder explicarlo con más detenimiento, sí lo debemos de tener muy equilibrado en nuestra mente y en nuestro corazón. Por lo tanto, la libre y soberana voluntad de Dios que otorga la gracia siempre manifiesta la intención amorosa, misericordiosa e inmerecida de Dios hacia los seres humanos. No inmerecido porque lo que Dios haga sea una sin razón, sino sencillamente porque en nosotros no hay razones para que Él sea así. nosotros no provocamos en Él absolutamente nada, es algo que se produce por el propio y puro afecto de su voluntad, por la propia santidad de su persona y esa decisión evidentemente pues como digo manifiesta su gracia. Dice como estamos viendo en el sujeto claro de todos estos versículos es el Dios Padre que nos bendice con la gracia de Dios que nos fue dada Cristo Jesús. Esto sabemos que es la salvación, que es la presentación del Evangelio en Cristo Jesús. Verso 5 porque en todo fuimos enriquecidos principalmente en los dones y en las bendiciones espirituales que vienen a través de Cristo Jesús por la gracia del Dios Padre y aquí llegamos al versículo donde quedamos el último día donde dice y así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Entonces recordamos y aquí paramos sobre el término confirmar con su significado aquí en este contexto. Es bueno recordar que este término está aquí en el verso 6 y también en el verso 8 donde dice el cual también os confirmará. Bueno recordamos que este término griego bebaios tiene tres sentidos. El principal es aquello que es seguro y cierto y que es confiable y esto evidentemente nos relaciona con la fe y nos relaciona evidentemente con la gracia que manifiesta la bondad de Dios en Cristo Jesús. Entonces este argumento es totalmente confiable. Los cristianos de este tiempo aquellos que realmente queremos andar a la luz del Evangelio tenemos que a veces simplificar bajo la obra del Espíritu Santo para poder dar una prioridad y un orden de entendimiento espiritual a las cosas para el beneficio necesario de la comunión con Dios. Entonces cuando hablamos de gracia y cuando hablamos de fe cuando podemos en cierta manera que estos dos términos se unan y interactúen en sus significados la idea de la gracia queda bien aclarada. Efesios 2.8 nos dice somos salvos por gracia mediante fe o sea somos salvos por la gracia de Dios y la fe es el medio por el cual nosotros podemos creer confiar y aceptar que el argumento de Dios es absolutamente confiable. ¿Sí? Entonces ante esto ponemos ese fundamento principal. Entonces este término principalmente nos enseña que este testimonio que como dijimos en muchos casos lo relacionamos viene de la palabra martureo ¿Sí? Que muchas veces que se relaciona con el término mártir o aquello que es testigo de algo evidentemente por la propia evidencia de vida ¿No? Entonces lo que estamos viendo aquí es que este testimonio que además de ser lo que esta iglesia proyecta y manifiesta por medio de su conducta en este mundo a través de nuestro peregrinar pasajero y extranjero siempre con nuestra mirada y nuestra confianza puesta en el reino venidero y esperado en la manifestación como bien nos va a enseñar un poquitín más adelante el apóstol en todo aquello que tiene que ver con lo que ya en Cristo Jesús somos ya en Cristo Jesús hemos recibido ya en Cristo Jesús ha sido manifestado pero esperando ver la manifestación perfecta de los hijos de Dios y de todo el conjunto de cambios escatológicos que este mundo tiene que vivir y que evidentemente en el propósito de Dios se van a cumplir con absoluta seguridad por lo tanto cuando estamos hablando de este testimonio estamos hablando más que de la propia conducta que la incluimos sino de lo que el Evangelio en sí mismo es esto es lo que hemos en el fin concluido en nuestra enseñanza el Evangelio que fue predicado el poder del Evangelio que transformó la vida de los miembros de los integrantes de esta iglesia de Corinto el Evangelio que sigue siendo la garantía de la espera y de todo aquello que el propio Evangelio contiene y que esperamos y que nuestro garante está en la propia persona de Cristo Jesús donde nuestra fe evidentemente se asienta en lo confiable de lo que en sí mismo es el Evangelio por lo tanto estamos viendo que este término que también dijimos que era una expresión legal como un pago anticipado de algo que realmente en el fin se llevaba a cabo con total seguridad era la garantía de que un asunto de que un negocio evidentemente se iba a cumplir sí o sí entonces esto era es hace del Evangelio un argumento confiable una seguridad absoluta una una espera en cuanto a que todo lo que esperamos ya ha sido demostrado y ya ha sido establecido esto es algo que tenemos que tener muy claro no estamos diciendo que el Evangelio sea expresado por partes el Evangelio ha sido predicado en su totalidad pero como bien nos enseña el propio apóstol en su epístola a los efesios después de fundamentar en el capítulo 1 todo el asunto de lo que el Evangelio es entonces dice en él vosotros verso 13 habiendo creído la palabra de Dios el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en este momento fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa o sea esta es la transformación sí aquí Pablo ya se está refiriendo a los cristianos gentiles sí aquellos que fueron alcanzados por el Evangelio y este sello es representativo evidentemente de la transformación interior cuando el hombre nace de nuevo cuando el hombre es transformado por Jesucristo es ya un depositario es un receptor de el Espíritu Santo en su corazón por lo tanto esto sucede el día de nuestro nacimiento espiritual Cristo llena nuestra vida somos transformados en hijos de Dios y este Espíritu Santo con el que somos sellados es la garantía y aquí evidentemente usa el término arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria por lo tanto estas arras son el argumento seguro de que nuestra herencia está segura y que ya ha sido recibida con total seguridad pero está a la espera de la redención de aquello que ya ha sido comprado por la sangre de Jesucristo en en su obra expiatoria y propiciatoria en la cruz del calvario esto es lo que significa el término redención comprar por un precio esta posesión adquirida ha sido comprada por la sangre de Jesucristo que bonito cuando nos dice el apóstol Pedro en su primera epístola que no hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir con cosas corruptibles como oro o plata sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo si esto es lo que nos está diciendo evidentemente también aquí el apóstol Pablo si esa transformación el ser depositarios del Espíritu Santo nuestros corazones es la garantía de nuestra herencia segura porque esta herencia evidentemente ha sido redimida y ha sido adquirida por la obra de Cristo en la cruz del calvario para la alabanza de su gloria la alabanza de la gloria de la gracia del Dios Padre que nos bendijo y nos hizo aceptos en Cristo Jesús por lo tanto lo que aquí Pablo le está diciendo a los corintios es que esta garantía ya está absolutamente segura en sus experiencias cristianas y evidentemente esta garantía es el evangelio que el apóstol les ha predicado verso 7 dice de tal manera que nada os falta en ningún don aquí lo que lo que Pablo les está enseñando es que las evidencias claras de que el evangelio ha transformado sus corazones son los dones espirituales con los que ellos han sido bendecidos y que más adelante en la carta también se ocupará de que tengan el trato santo el buen trato y que no sean la causa evidentemente ni de discordias ni de divisiones ni de argumentos pretenciosos en muchos casos para demostrar que algunos cristianos son superiores a otros es muy importante sabemos que en la epístola a los corintios el apóstol habla a partir del capítulo 12 de lo que de lo que es el cuerpo y evidentemente el ejercicio de los dones la administración de los dones y tenemos lo que conocemos como dones de manifestación pero yo siempre asiento la recepción de los dones teniendo en mente las palabras que el propio apóstol también nos deja registradas en el capítulo 4 de la epístola a los efesios para que realmente podamos siempre relacionarlos con lo que aquí se nos está enseñando el testimonio acerca de cristo que ha sido confirmado en nosotros observemos como la la biblia de las américas dice el testimonio acerca de cristo fue confirmado en vosotros en la revisión en la reina valera revisada del 60 dice el testimonio de cristo ha sido confirmado en vosotros casi igual estas traducciones la nueva versión internacional así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de cristo aquí tenemos quizá una traducción que el evangelio lo deja muy claro en cuanto al propio testimonio de los apóstoles a esta iglesia que era el testimonio acerca de cristo si en cuanto a la nueva traducción viviente nos enseña esto confirma que es verdad lo que les dije acerca de cristo o sea lo que es la predicación del evangelio de jesucristo manifiesta la vida evidentemente y los frutos consecuentes en cuanto a lo que el propio apóstol nos enseñan que el evangelio es poder de dios para salvación y entonces aquí es cuando ya les dice en el verso 7 dice de manera la biblia de las américas nos dice así que nada os falta en ningún don la revisión del 60 es muy es casi idéntica de tal manera o sea esa expresión de tal manera bueno pues nos introduce a la envergadura y al énfasis evidentemente que la propia frase anterior es la causante de los dones que han recibido o sea lo que no les falta ningún don es como consecuencia del testimonio acerca de cristo que ha sido confirmado en ellos entonces la nueva versión internacional de este modo no les falta ningún don de dios ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan nueva traducción viviente y la biblia de jerusalén latina de tal manera que nada os falta en ningún don bueno la palabra don que es nuestro término del nuevo testamento carisma viene evidentemente de la palabra gracia haris sí entonces enfatiza estos dones espirituales con un solo propósito como dije antes primeramente como un bien común recordamos lo que más adelante estudiaremos capítulo 12 verso 7 que a cada uno nos es dada la manifestación del espíritu para lo que es provechoso entonces esta es la traducción textual pero muchas veces se equivoca esta dirección o este enfoque de los dones y se lleva evidentemente para el provecho de nosotros mismos que era evidentemente la idea que estos corintios habían transformado la gracia o sea los dones se habían convertido más en un argumento de reivindicación y de suficiencia que no un argumento de gracia para el beneficio del cuerpo si poquito más adelante en el versículo 11 el apóstol le recuerda 12 7 y 12 11 dice pero todas estas cosas las efectúa el único y el mismo espíritu repartiendo en particular a cada uno como él quiere por lo tanto estos dones que son una consecuencia de la gracia tienen el sentido principal de glorificar a cristo o sea hasta el propio espíritu santo manifiesta la sujección siendo la tercera persona de la trina deidad de dios y como el propio cristo nos recordó que él no hablará por el mismo hablando del espíritu santo sino que realmente él tomará él comunicará hará saber y él glorificará en todo momento a cristo entonces aquí vemos este orden correcto de las cosas vemos como el apóstol pablo está primeramente dando gracias al padre por la gracia de dios que ha sido dada en cristo jesús y esa gracia en cristo jesús manifiesta la presencia inequívoca del espíritu santo con las bendiciones conectadas no solamente a la vida que es lo principal sino realmente a todos los dones recibidos para la buena administración de la vida espiritual en la iglesia por eso yo les estaba diciendo que siempre voy al texto del verso 7 del capítulo 4 de la epístola a los efesios donde se nos presenta la cita mesiánica o el salmo mesiánico el 68 verso 18 salmo 68 verso 18 donde nos dice así pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de cristo aquí otra vez vemos la gracia y vemos el término don y dice por lo cual dice subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad nos está hablando de la resurrección post muerte y victoria y evidentemente de expiación por el pecado dice y dio dones a los hombres entonces después de de dar una breve explicación vemos damos un pequeño saltito al verso 11 dice en esto nos viene diciendo y eso de que subió sino que también descendió a las partes más bajas de la tierra no es este el momento de explicar este este versículo el que el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo evidentemente recordamos que fuimos bendecidos en los lugares celestiales por el padre en cristo jesús en esos epi uranios y cristo una vez que llevó a cabo su obra por nosotros después de haberse humanizado claramente nos enseña que murió que descendió a los lugares profundos de esto también nos habla pedro dice y evidentemente resucitó ascendió y él hoy evidentemente purificó como dice hebreos el cielo mismo él ha llenado el cielo está sentado a la diestra de la majestad en las alturas y evidentemente está constituido como la cabeza de esta iglesia como la cabeza de este cuerpo como el señor y dice el verso 11 y el mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y a otros maestros con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de cristo por lo tanto aquí tenemos un texto perfectamente adaptable útil para lo que hoy estamos explicando para realmente ver sobre qué se fundamenta esta gracia y estas gracias estos dones que evidentemente hemos recibido estos carismas perdón entonces tienen la intención de glorificar a cristo el espíritu santo glorifica a cristo la glorificación a cristo es la alabanza de la gloria de la gracia del dios padre si entonces podemos ver que todos estos dones perfectos necesarios completos estaban presentes en esta iglesia como lo están en todas las iglesias donde hay cristianos genuinos donde hay hijos de dios genuinos y donde realmente hay una administración honrada y honesta de la palabra de dios entonces claramente dios ha provisto si como bien nos enseña aquí abundantemente con esto ya vamos a dejar el estudio de hoy dice que nada os falta en ningún don aquí la palabra falta evidentemente tiene un énfasis fuerte hablando de que realmente nada nada la palabra perdón nada es la que se conecta con falta en un énfasis fuerte tratando de recordarnos que nada nos falta mientras esperamos esta manifestación nada falta al pueblo de dios durante el tiempo entre las dos venidas de cristo y a través del ministerio del espíritu santo bueno en el próximo programa y siempre tienen que permitirme hacer una ley de repaso que siempre nos llevará unos minutos es la séptima ley de la enseñanza para seguir avanzando a través de nuestro estudio del apóstol pablo en su primera carta a los corintios bueno pues nada más que dios les bendiga y recordamos el testimonio de cristo acerca de cristo ha sido confirmado en nosotros de tal manera que nada nada nos falta en ningún don que dios les bendiga y hasta la semana que viene hasta aquí nuestro programa de hoy un mensaje para ti si te gustó si estás interesado en conocer más a dios y saber más de su palabra llámanos 968 117 107 es el teléfono de radioluz a las naciones si no tienes una biblia y quieres conseguir una te enviaremos sin compromiso un ejemplar de la misma puedes descargar este programa o volver a escucharlo en la página web de radioluz a las naciones www.fmradioluz.com recuerda recuerdo todos los sábados hay un mensaje para ti no te lo pierdas que ni lo alto ni profundo ni la muerte ni la vida podrán separarnos del amor de Dios